Vamos a ver si llegamos hasta la tapera de Enrique Muiño a orillas del lago El Cajón. Estamos en la calle Enrique Muiño, nosotros vivimos acá a una cuadra en el barrio Las Flores. Así que vamos a ver con qué nos encontramos ahora en la tapera de Enrique Muiño y en qué estado se encuentra. Hoy hace muchísimo frío, muchísimo frío, así que acá emponchada, preparada para bajarme y ver con qué me encuentro. Enrique Muiño Hermoso día de junio, mañana de sábado, sábado 11 de junio. Bueno, estamos en la puerta, la entrada de lo que es el club de pescadores. Yo dejé el auto acá, porque acá pegadito está el espacio Muiño, pero cerrado con candado no voy a poder pasar. Nos dicen que esto está abandonado. Pileta, minutos, bebidas, candado. A ver si podemos, allá se ven las piletas. A menos que se pueda llegar por el club de pesca. Vamos a cerrar el auto y vamos a ver si por el club de pesca se puede llegar caminando. Bueno, entramos por el club de pescadores, me dejaron pasar. Me dicen que el espacio Muiño lo tiene a cargo la Escuela de Salvavidas y que lo habilitan en septiembre, más o menos. Pero es únicamente para ellos, para las actividades que realizan ellos en la Escuela de Salvavidas. Así que vamos a ver si podemos por acá adentro llegar y mostrarles cómo está. ¡Qué frío! ¿Qué hace? Ícono de la época de oro del cine nacional, Enrique Muiño surge como una figura emblemática e imposible de separar de la imagen de Sarmiento, a quien interpreta en una de sus más conocidas películas, su mejor alumno. Muiño nació el 5 de julio de 1881 en la provincia de La Coruña, Galicia, España. Y falleció en Buenos Aires el 24 de mayo de 1956. Este dato es bueno recordarlo porque hay mucha gente que cree que nació en Capilla del Monte, cuando la realidad es que vivió aquí un tiempo, pero había nacido en España. La relación del actor con Capilla del Monte tiene que ver con la filmación de algunas películas, y su otra actividad menos conocida que era la pintura. Se dice que aquí venía a pintar y que ha recibido en esta casa a artistas de la talla de Mecha Ortiz, Amelia Benze y entre otros renombrados apellidos de esa época de nuestro cine. En el castillo Mudejar, dentro del predio de Pueblo Encanto, se conservan los pósters originales de la película La Guerra Gaucha y el poncho que el mismo Muiño utilizara en esa filmación. Tiempo antes de fallecer, se le pone su nombre al Cineteatro de Capilla del Monte. Actualmente, una calle del barrio Las Flores se llama Enrique Muiño y es la continuación de la calle Salta después del único semáforo que hay en la Ruta 38. Una nota de color es que Muiño era público adherente al peronismo. De hecho, fue expulsado de Radio Belgrano por la Revolución Libertadora luego del derrocamiento de Perón en 1955. Lo que debiera ser un hecho común en tiempos de grietas estériles se torna un hecho destacable, y es que haya sido un intendente radical como Gustavo Cés quien recuperara en 2013 el espacio como centro cultural. Originalmente se transformó en una colonia de verano para los chicos que no podían pagar una colonia privada. Como centro cultural, turístico y deportivo se inauguró el 19 de diciembre de 2013. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En ese momento, hubo quien dijo en ese momento que la verdadera casa de Enrique Muiño quedó bajo las aguas del dique El Cajón y que además, cuando la provincia se comunicó con los herederos del actor para resarcirlos económicamente por las tierras que se iban a perder para siempre aparecieron los bisnietos, pero no tenían ningún papel que respaldar a la propiedad de estas tierras porque en esa época el gobernador de la provincia le cedía los terrenos a Muiño solo de palabra y como agradecimiento por fomentar los paisajes de la provincia de sus películas. Dejo abierto el debate. Para los que tengan más datos y lo quieran dejar en comentarios, son bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!